Con una emotiva misa realizada en la Catedral de Autlán, familiares y amigos despidieron a Odalis Santos Mena durante la tarde de este jueves. Al lugar acudieron al menos un centenar de personas quienes portaban camisas color blanco en las que fueron plasmados el nombre de Odalis y una fotografía del autlense. Durante su homilía, el párroco encargado de oficiar la ceremonia compartió un mensaje principalmente dirigido hacia las y los jóvenes, mediante el que, a manera de reflexión, los exhortó a disfrutar de cada momento de sus vidas, haciéndolo siempre de manera responsable. Antes de culminar la misa de cuerpo presente, Blanca Tobar, quien fuera íntima conocida de la joven, emitió un mensaje como homenaje para Odalis. Fue una niña dedicada, comprometida, disciplinada, con una sencillez como pocas, que tuvo una vida difícil y a pesar de eso, a pesar de la adversidad, eligió el camino del triunfo. Ella, en el camino, encontró amigos, ángeles, que ayudaron a guiar su camino, y uno en especial, al que ella cariñosamente le llamaba Carreño, quien se dedicó a impulsarla y paso a paso a llevarla a cumplir sus sueños. Estaba a punto de lograrlo cuando la vida la sorprendió. Sin embargo, para nosotros, su familia, sus amigos y sus seguidores, no deja un sueño truncado. Porque seremos los encargados de seguir adelante con todo lo que ella soñaba y con todos los planes que ella tenía, que eran muchos. Odalis, chiquita hermosa, no te vas, te quedas en el corazón de cada uno de nosotros, de tu familia, de tus amigos, de los autlenses y de México entero. Y te prometemos que no vas a estar sin justicia. Posterior a esto, el feretro fue trasladado a las afueras de catedral por personal a cargo de los servicios fúnebres. Ahí, las y los presentes homenajearon a Odalis soltando globos color blanco y rosa, y brindando un aplauso en reconocimiento a su trayectoria. El cuerpo de Odalis fue llevado al Panteón Dolores del municipio. Odalis era estudiante del primer semestre de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario de la Costa Sur. Con tan solo 20 años de edad, la físico-constructivista habría logrado colocarse en los primeros lugares de competencias relacionadas con esta disciplina a nivel estatal. Próximamente, buscaría hacerlo a nivel nacional. Odalis murió durante el pasado martes tras serle aplicada anestesia para recibir un tratamiento de control de sudoración excesiva en una clínica de la ciudad de Guadalajara. Debido a inconsistencias en el caso, se especula que se trató de negligencia médica. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una respuesta oficial sobre lo que causó la muerte de la joven. Aún se encuentran en espera de los resultados de la necropsia de ley. Para Señal Informativa, Diana Borbón. Gracias por ver el video.